¿Con qué español me hubiera gustado compartir podio en el Tour? Pues con cualquiera, con cualquiera. Yo creo que cuando estamos en el Tour de Francia es más que una carrera, más que una competición, es como un poco como las Olimpiadas, estás representando a tu país y ojalá hubiéramos podido completar siempre el podio, ¿no? Lógicamente en mis años lo más normal había sido pues con Valverde, con Purito, con Sastre, pero curiosamente las tres veces que ellos han estado en el Podium nunca he estado yo en el Podium con ellos.